Hola amigos de Yo Deportivo, ¿cómo están? Yo soy Dani Errejón y el día de hoy nos encontramos de nuevo aquí en el Estadio Morelos para presenciar el partido entre Monarcas contra Tigres por la Supercopa. Estamos aquí viendo cómo la gente llega ya aquí al Estadio Morelos. Estamos aquí con Laura y Rocío. ¿Qué esperan del encuentro el día de hoy? Pues esperemos que tengan un buen partido y que ganen, pues más que nada. ¿Qué opinas de los refuerzos de Monarcas? ¿Crees que esta noche salgan a ganar? Pues esperemos que sí, la verdad. Ojalá y sí. Todo vaya bien como... Pues ojalá y sí ganen. ¿Tu marcador? Pues unos 2 a 0. ¿Tú? 3. 3-0. Muchas gracias. Bueno, y a pesar de que es una tarde lluviosa, la gente se está dando aquí cita en el Estadio y estoy aquí con... Francisco. Oye, y dime, ¿qué esperas del partido esta noche? Pues primero que nada que calificamos y podamos pasar para la Copa Libertadores. ¿Quién crees que note los goles esta noche? No conozco muy bien a los jugadores, pero pues lo único que puedo esperar es de que ganemos. Pues muchísimas gracias. Gracias. Bueno, seguimos, seguimos acá en el Estadio Morelos. Hay demasiado ambiente por parte de los niños. Nada más, ¿quién gana el partido esta noche? ¡Morelos! ¡Fuera! ¿El marcador? ¡Sí, todo! ¡3-0! ¡3-1! ¡3-1! ¡3-1! ¡4-1! ¡4-1! ¡4-1! ¡4-1! ¡4-2! 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 Del partido de esta vez Pues por lo menos que jueguen bien Nada más Bueno, también que ganen Oye, tu marcador para esta noche 1-0, Javier Morelia ¿Goles? Friascos Bueno, muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiene algunas desventajas en la cancha Le falta más delantera Le falta gente que meta los goles Dubier sigue tirando mal a la portería Y el Hamilton se ha visto muy poco ¿Te ha gustado la actuación de Hamilton esta noche? No le he visto mucho No puedo dar todavía mi opinión del jugador Porque no se le ha visto mucho en la cancha ¿Crees que haya más goles en el segundo tiempo? Siento que sí, por ahí va a caer otro de Monarcas ¿De quién? Creo que Riascos De tanto que tira la portería va a notar una Muchísimas gracias ¿Acá alguna opinión? ¿De sobre qué? ¿Sobre el partido? Ah, me parece que están jugando bien Están tocando mucho la pelota Y ojalá mejor el segundo tiempo ¿Cuántos goles crees que caigan en el segundo tiempo? Ninguno Bueno, ninguno Yo siento que se van a quedar Y yo uno más Pero de Tigres ¿De Tigres? ¿Crees que empate? Bueno Pues esa es la opinión aquí en la tribuna de Monarca Hace falta algo Retrocede mucho el balón Un delantero más certero Más certero Verdaderamente sí Un goleador Pero contundente Que los que las metan ¿Crees que caiga otro gol en el segundo tiempo? Esperemos que sí Pues me va a tocar de este lado Espero verlo uno o dos Por lo menos para ir a la ciudad de Monterrey Y pues poder ganarnos ese boleto Para ir a los Libertadores Muy bien, que bueno Y dígame ¿Qué le pareció el primer gol sobre Oscar Fernández? Fue un muy bonito gol La prendió bastante bien La clavó del lado derecho al portero Y pues muy bonito gol Pues muchísimas gracias Me encontré a una super fan Monarca ¿Tu nombre es? Aslin Oye, dime ¿Qué tal te está pareciendo el partido hoy? Ah, emocionante Interesante Como siempre ¿Te gusta mucho Monarca? Sí ¿Por qué? Pues es el color favorito Y Monarca también es parte de mi familia ¿Sí? ¿Te gusta mucho entonces? Oye ¿Y qué te pareció el gol? Ay, fantástico ¿Y eso? ¿Ahorita? Sí, sabía que atinarían un gol Oye ¿Y crees que metan otro ahorita? Depende ¿Depende de qué? De que atinen un gol De que atinen un gol Y bueno, y si le atinan ¿Quién crees que le atinen? No lo sé Tal vez Riascos ¿Te gusta Riascos para que metan un gol? No ¿No? Entonces, ¿otro de Fernández O de Zárate? O a ver, ¿quién? Tal vez Carlos Hernández ¿Tal vez? Bueno Pues muchas gracias por tu cooperación Y síguele así, bien Monarca Bueno y aquí Acaba de terminar ya el partido Con un marcador de 4-1 Y aquí nuestras amigas Nos van a dar su comentario del partido Pues vi un partido muy bueno Creo que nada que ver Con los partidos de preparación Que venía haciendo el equipo Y espero que sigan jugando así No, para Digo, no está ganado Porque falta la vuelta Pero Pues creo que Lleva buena ventaja ¿Cuánto crees que salgan allá El marcador? Pues mira Tigres juega muy bien Y el público pesa además Entonces yo creo que 1-0 me va hasta allá ¿No? Te vas conforme Y esta noche también Sí, claro Bueno, pues muchas gracias A ti Y seguimos aquí en el final Del encuentro con Mi nombre es Brian Mauricio Oye, y dime ¿Cómo viste el partido? ¿Al equipo? No, pues la verdad Lo vi muy entretenido No me esperaba Que me tiran tantos goles ¿La participación de Hamilton Pereira? Muy bien La verdad Muy buen refuerzo Me agradó Sí Para el partido de vuelta ¿Qué marcador esperas? Morelia 3-1 3-1 ¿De goles de quién? Hamilton 2 Y otro de De Duvier-Riascos Bueno, muchísimas gracias Gracias Bueno, pues este partido Ha llegado hasta el final Es el partido de ida apenas Todavía falta el partido de vuelta Que se llevará a cabo El próximo sábado Allá en Monterrey Yo soy Dani Rejón Esto es Yo Deportivo Y en cámara René García ¡Gracias! Gracias por ver el video.